¡He estudiado! ¡Para qué viernes he estudiado carajo! Los chicos no van al colegio. El colegio es para crear empleado no empresario. La profesora Juan enseñándote administración de empresa y nunca en su vida ha tenido una empresa. Escucha a personas con resultados no con opiniones. Henry Ford no llegó a sexto grado y fue uno de los más ricos de la historia. Thomas O'Darges en solo duró tres meses de educación tradicional en toda su vida. No le faltó educación y no murió pobre. ¡He estudiado! ¡Para qué viernes he estudiado carajo!